KABY TV ¡Llegó el salón! ¡Vaya! ¡Llegó el salón! ¡Y llegó la cumbia tóxica! ¡Impresionante! ¿Y cómo las mujeres? ¿Qué será que se intoxicó? ¿Tú sabes? ¿Quién sabe? ¡Impresionante! ¡Una roja! ¡Déjalas, Omarcito! ¡No las invoques! ¡Que andas quietecitas! ¡Vinidad! ¡Pania! ¡Panía! 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 ¡Panía de la Vida! ¡Panía de la Vida! ¡Y la Májula dulce sinas! ¡Somore Chiquirramo! ¡Y la Májula dulce sinas! ¡No me cuento sinas! ¡Alroñaros de la Lucia! ¡Soy llaman el salón! ¡Soy llaman los dos! ¡Una ratita más bailadora! Mi chamaco trae de mi Para mi hermosa Rosy Se pegó en la mano Ay, no piensas La hermosísima luna Jessy Fresita Para el paso morenero El famoso chicharrín La voz de la marina Para mi vida diario Que nos ha comido Para la hermosa Paola La hermosísima Lujita Que nos acompaña Para toda la payasomanía El famoso héroe Que es payasita llamada La planqueta con el signo Para el hijo Como su amor Mateo La pequeña todita de la bella dita El más en número uno Se creció Está enojada la pequeña Paola ¿Está enojada? ¿Qué sería, sería? ¡Aveche! Un impresionante Para la pequeña Paola Es bien sería como su mamá dice ¡Aveche! 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 Para mi hermosa Huerta 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 Paola ¡Aveche! ¡Aveche! que nos acompañan, porque es un gusto y un placer. Olvéname, todos mis amores son, mi papá de los dedos, con eso morirá, sabrosita linda, la linda bendita y somos el celo. ¡Presa de estar! ¡Que vamos a pedirle! ¡A la mi hermosa británica! ¡Qué chulo corazón sonre! ¡Qué chulo corazón sonre! ¡Qué chulo corazón! ¡A la mi hermosa británica! ¡A la mi hermosa británica! ¡A la mi hermosa británica! ¡Solido Miami! ¡Y el micrófono Don Marcito de Chicle! ¡Es de Chicle! ¡Amanche! ¡A la mi hermosa británica! ¡Organización Iguales! ¡Anuncias son llegadas! ¡A la mi hermosa británica! ¡A la mi hermosa británica! ¡A la mi hermosa británica! ¡Juan Diego te ve! Yo te quiero más camisón Los brillantes de la comunidad En el 97 ¡Eno Palito! El tema del amor Juan Diego te ve ¿Quieres a la madre? Ya me voy Para Alexis y mamá La más guapota La más guapota Y su chulón corazón El problema sin laberinto Guasón y patos de la roja El chíper Kevin El chíper Pepe El chíper Pepe El chíper Pepe El guapa El bohre presente México se ve El lópez El amor revista ¡Vamos del chavo! Javi TV Javi TV El chíper Pepe El chíper Pepe El chíper Pepe Para Miguel La mía de mi cadena Mi compadre Pero El chíper Pepe El chíper Pepe Ahorita va a ver Adriana ¡Ahorita! ¡Ahora! Para Rosy Toda la seguridad El ángel El ángel El lópez El lópez El lópez La miguel Hidrato La minieta Rosy Que nos acompaña Toda la mafia De amargo El lópez El lópez El lópez El lópez El lópez Para las más Peleoneras Las hermanas Peleco ¡Moda! ¡Moda! Saludos para toda la mano de Zaragoza